La Comunidad de Madrid cumple el objetivo de déficit. La región ha cerrado el año 2013 con un 1,03% cumpliendo el objetivo que le había marcado el Gobierno Central y que estaba fijado en un 1,07%, por lo que se ha quedado a cuatro décimas de lo que le había pedido el Estado. Así lo ha avanzado el presidente de la Comunidad de Madrid en una reunión con los representantes de los bancos que han intervenido en la colocación de 1.400 millones de euros de deuda de la comunidad. Quiero decirles que el esfuerzo que se ha hecho este año, el esfuerzo que han hecho los madrileños, las medidas de ajuste que hemos ido aplicando y todas las políticas que hemos puesto en marcha nos han permitido cumplir el objetivo de déficit una vez más. Y ha comparado este esfuerzo con el de otras comunidades. Somos la única administración que siempre ha cumplido el objetivo de déficit, que siempre ha sido solidaria en este objetivo. Y eso, pese a que a otras comunidades autónomas a las cuales se les estableció un déficit de la carta mucho mayor que el nuestro, en condiciones equivalentes a las nuestras, vemos que no lo van a cumplir. Por ello ha asegurado que de momento no se va a pedir más esfuerzo a los madrileños. Reitero una vez más que el Gobierno no va a pedir más sacrificios a los madrileños. Los madrileños han hecho un ejemplo de sacrificio a lo largo de todos estos años, ejemplar, cumpliendo como el que más siempre. Además, ha precisado que el dato que se enviara hoy al Ministerio de Hacienda se ha elaborado siguiendo los nuevos criterios propuestos por la Intervención General del Estado y apunta que si no se hubieran aplicado hubiera quedado en el 0,99%.